Este sábado en Vivir Mejor les hablaré de la celiaquía y los últimos avances. Yo les voy a hablar de los beneficios que nos aporta la práctica del yoga. En Vivir Mejor contaremos la llegada de Pol Doroschenko y todo lo que va a ser acá en la ciudad de Río Cuarto. El sábado hablaremos de la preparación física integral de aquellos atletas que van a cruzar la cordillera de los Andes en febrero del año que viene. Usted ya sabe, Vivir Mejor, los sábados a las 14 por el 13.